Música Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible La ciudad latinoamericana, las colombianas siempre se pensaron con un modelo muy americano donde el carro era como el protagonista Y la ciudad se fue desarrollando y fue creciendo, pero fue creciendo solamente para el vehículo particular Porque creímos que durante mucho tiempo el vehículo daba estatus social cuando lo que genera es mayor inmovilidad urbana y el efecto es negativo sobre el mismo usuario porque contamina el aire Ya fue en los años 80, 90 que se empezó a sensibilizar este tema darle como más fuerza al transporte público masivo y semimasivo Ya hoy pensamos en una cosa muy distinta y es en darle mayor flujo a la bicicleta y al peatón Realmente caminar sea el motor más importante para conectarnos con nuestro trabajo, con el estudio, con el ocio, con la diversión Siempre se ha demostrado a mayor peatonalidad mejores condiciones de salud de la población Donde mejoramos las condiciones de ciclo caminabilidad, donde involucramos al ciclista y al peatón Los índices de venta de los comerciantes mejoran Se va a encontrar una ciudad más ágil, una ciudad que aproveche más sus espacios, que sea más equitativa y que permita menores tiempos de desplazamiento Mejora las condiciones de seguridad, hay menos contaminación, a menor vehículo automotor y mayores peatones o biciusuarios Mejora las condiciones de ágil Cuando la gente encuentra que en la ciudad se le ofrecen las condiciones de confort, de seguridad para caminar La gente siempre opta por caminar y por llegar a su lugar de destino caminando Lo más importante es que haya una continuidad y que no existan obstáculos que nos permitan Ya sea en una silla de ruedas, con un carro de mercado, con un coche de bebé Poder desplazarnos sin tener mayores esfuerzos Una ciudad compacta, caminable, con disposición de servicios inmediatos a las áreas residenciales Debería y se plantea como la ciudad ideal Y siempre encontramos que una persona que camina o que va en bicicleta es una persona más feliz Las ciudades son sus calles Y cuando se habla de la calle, se habla del andén, del alero Ese es el centro de la actividad urbana En los andenes todos somos iguales Que es el espacio de la civilidad Civilidad es construir ciudad a partir del ciudadano Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Muy buenas noches para todos Gracias por acompañarnos en Área Sostenible El programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Que como todos los martes nos regala este espacio Para que conozcamos y aprendamos sobre las historias de aquellas personas Que lideran diferentes proyectos de sostenibilidad Que sin duda mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de los 10 municipios del Valle de Aburrá Como siempre saluda el director del área, Juan David Palacio Cardona Director, gracias por acompañarnos Laura, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos ven a través de los medios de Telemedellín Este es un programa que nace con un propósito Generar educación y conciencia ambiental Y también contar que estamos realizando desde el área metropolitana del Valle de Aburrá como entidad Una entidad que representa los más nobles derechos de un territorio de 4.118.000 habitantes Y que hoy este programa va a denotar mucho de esa transformación y transición que buscamos en nuestro territorio metropolitano Director, la movilidad en los territorios siempre se ha pensado a partir del transporte Sin embargo en los últimos años hemos visto como la movilidad activa y como los peatones Han ido cambiando ese concepto que teníamos a la hora de planificar el territorio desde el transporte Ya empiezan a aparecer otros actores viales que son necesarios para poder construir esa movilidad sostenible Por eso en la siguiente historia les vamos a contar, director, también un poco sobre la movilidad activa Pero usted quería decir algún comentario Laura, hay antecedentes históricos, sociales y económicos Y a lo mejor para nuestros abuelos tener un vehículo era sinónimo de estatus Era el patrimonio Hoy tener un vehículo para muchos puede ser sinónimo de comodidad Pero no propiamente de estatus económico Y esto denota la transformación que tienen los territorios Desde lo mismo social, desde lo mismo económico Y desde todas las consideraciones que se presentan en cualquier territorio Ya no es un patrimonio, director, es un gasto Es un gasto Es un gasto y grande Y cada vez va a ser muchísimo más costoso Porque si pensamos en otros países donde la movilidad sostenible es la protagonista Los impuestos de los vehículos son altísimos Los parqueaderos, los impuestos, los riesgos, el combustible Absolutamente lo que representa un automotor Por eso hablemos mejor de peatones Una forma muy económica de transitar y conocer la ciudad Nosotros tenemos en el Valle Aburrá Un eje natural que es el río Medellín A partir de ese eje natural se fueron conformando unos sistemas viales al lado y lado del río Entre Ancón Norte y Ancón Sur Para definir un sistema multimodal ¿Qué es el sistema multimodal? Son un sistema de vía férrea Es una faja de 18 metros que se dejó prevista para el sistema férreo Comprende además de todo este sistema férreo Unos sistemas viales que es un sistema regional Que es el que recoge todo el flujo de travesía Que viene del sur o del norte del Valle Aburrá Y un sistema de arteria urbana Que es otra calzada igual, similar también Paralela a esta, para el flujo local Este sistema vial pues estuvo previsto desde los años 50 Fue cuando entonces en el plan vial metropolitano del año 86 Que se proyectó todo este sistema La ciudad se fue desarrollando y fue creciendo Y a medida que fue creciendo Pero fue creciendo solamente para el vehículo particular Ya fue en los años 80, 90 Que se empezó a sensibilizar este tema Y desincentivar el uso del vehículo particular Darle como más fuerza al transporte público masivo y semimasivo En el 86 se elaboró el plan vial metropolitano Ya después en el 2007 se elaboró el plan maestro de movilidad Que era una actualización a ese plan vial metropolitano Y recientemente se hizo otro plan maestro Que son actualizaciones a todos estos planes viales Que van modificando sobre la movilidad de la población El plan de movilidad va evolucionando con el mismo concepto Y lo mismo que buscamos a llevar una movilidad más sostenible Y por eso es que entonces empezamos a modificarlo Empezamos a revisar Saber qué vías son indispensables para los municipios Pero también cómo podemos articular Los nuevos temas de movilidad no motorizada Para que le demos gusto Y podamos cumplir para todas las personas Que se desplazan dentro del territorio La movilidad activa es un concepto que surge hace Se puede decir que es nuevo Hace más o menos unos 20 años ¿Qué es la base de la movilidad activa? Invertir la pirámide de movilidad Entonces tenemos el tema de dónde está el peatón Después el tema de los ciclistas Después el tema del transporte público Después transporte masivo Y por último Todo lo que tiene que ver con lo privado Entonces empezamos a desarrollar todos los proyectos Enfocados siempre en tener Este tema de movilidad activa Inmerso para el desarrollo de toda la ciudad Cuando nosotros pensamos un proyecto de infraestructura Con este componente de movilidad activa Incluye seguridad ¿Cómo hago que mis peatones, mis ciclistas Las mujeres, los señores Los ancianos O las personas que tienen algún tipo de déficit En su movilidad ¿Cómo hago para que ellos se sientan cómodos? Caminando por ahí Con una muy buena iluminación Con una sensación de amplitud Tengo rampas de acceso Que si yo llevo de pronto un coche Las mujeres que van con sus bebés en un coche No me tengo que cargarlo Sino que yo pueda subir Todo eso es movilidad activa Que tome la decisión por iniciativa propia De me voy caminando Porque se siente más rico Que estar montado en un bus Que estar montado en un carro El transporte integrado Es el éxito de la movilidad de una ciudad Poder articular todos los sistemas Las rutas de buses Los transportes intermodales El metro La bicicleta Para que la gente Ojalá con un solo pasaje Pueda desplazarse a lo largo De todos los 10 municipios del Valle de Aburra El área metropolitana Aunque muchos no lo crean Tiene un muy buen sistema De transporte público Del tema de digamos De la bicicleta pública El sistema Es el único sistema De bicicletas públicas O sea donde a la gente No le cuesta nada Montarse en una bicicleta Para la ciudad Para las entidades Y todo Van a haber beneficios En que disminuye La huella de carbono De las personas Se va a contaminar menos Se va a encontrar Una ciudad más ágil Para las personas Principalmente la salud La economía La agilidad Llegar más rápido A su lugar de destino Encontrar menos congestión Y siempre encontramos Que una persona Que camina O que va en bicicleta Es una persona más feliz Es un tema de todos Entender Que es un cambio Que necesitamos Que ya el planeta Nos está diciendo Hagan una pausa Y respondan Y hagamos un cambio Es un tema En el que todos Tenemos que poner Un granito de arena Que rico caminar por ahí Que rico respirar aire fresco Por decirlo de alguna manera Área metropolitana Del Valle de Aburrá Futuro sostenible Y para continuar Hablando de la peatonalización Y esa transformación Que han tenido Nuestros territorios En pro de una movilidad Sostenible Saludamos a Víctor Valencia Él es ingeniero civil De la Universidad Nacional Y experto En temas de movilidad Víctor Gracias por acompañarnos Es un gusto Víctor Bueno Veníamos hablando De la movilidad activa Pero contémosle A los televidentes ¿Cuál es ese significado De ese concepto Que en los últimos años Ha cobrado tanta importancia? Muy bien La movilidad La podemos ver Desde el punto de vista De ingeniería de tránsito Como esa facilidad Para desplazarse Y una excepción De la movilidad Es la movilidad activa Es aquella que involucra Los modos de transporte Donde no hay motores Por ejemplo En bicicleta A pie Inclusive en patineta Sin motor Entonces Es promoviendo Esa El uso De los recursos naturales Digamos Que tenemos las personas Para desplazarlos Director En el Valle de Aburrá Vemos cada vez más Que los municipios Se adaptan Para poder lograr Esa movilidad activa Hay un elemento puntual El Valle de Aburrá En 100 años Ha crecido En número de habitantes Ha crecido En número de rodantes Yo siempre lo señalo Medellín 1920 Un centro poblado Más o menos De 250 mil habitantes Valle de Aburrá 2022 4 millones 118 mil Habitantes En número de rodantes Se estima Que está Sobre 1 millón 780 mil Lo que quiero denotar Es que crecemos En número de habitantes Crecemos En número de rodantes Pero geográficamente Nosotros seguimos siendo El mismo espacio Se estima Que es alrededor De 1135 kilómetros cuadrados Si nosotros Seguimos Siendo más habitantes Más rodantes Pues se van a generar Dificultades Es por ello Que se tienen que buscar Mecanismos Donde el territorio Cada día Sea más competitivo Pero que a su vez Los ciudadanos Encuentren vías Para poderse desplazar Y no propiamente Son las vías De los automotores Estos espacios Como las ciclorrutas De transporte público Una serie de acciones Y decisiones Que son necesarias Para la planificación Del Valle de Aburrá Bueno y dentro De ese contexto Que nos explicaba El director Víctor Los demás actores viales Si estamos entendiendo La importancia Del protagonismo Del peatón En las vías Yo pensaría Que estamos Comenzando a entender Pero no es suficiente En la vía Tenemos muchos actores El peatón Como el principal Considero yo Por la gran movilidad O necesidad de desplazarse Que tiene Pero hay otros actores Que parece que no han entendido Esa importancia Entonces Faltaría que la gente Por ejemplo Que conduce Aunque eso he notado Que ha evolucionado un poco Entienda La importancia del peatón Y le dé su espacio Y le respete su espacio Yo creo que esa es una parte Por la parte de la administración Cada vez veo Más interés En darle ese respaldo A los peatones Entonces Eso depende un poco De cada uno Vamos en el camino Así es Víctor Director Y es que justamente Son muchas las acciones Que se están implementando Para poderle dar Esa vía Al peatón Que tanto lo ha pedido Y también al ciclista Para el año 2017 Se hizo La encuesta Origen Destino Que por metodología Es cada cinco años Y este año nuevamente Se tiene que realizar En ese momento Se estableció Que en el Valle de Aburrá Cada día Se realizaban Cerca de seis millones Ciento treinta mil viajes Y estos viajes Son viajes Normalmente obligados Es decir Al trabajo Al estudio Y demás Pero este De estos seis millones Cien mil viajes Que se realizan En el día Se calculó Que cerca del veintitrés Veinticuatro por ciento Se realizaban En vehículos particulares Es decir Un millón y medio De viajes Se realizaban En motocicletas Y en vehículos particulares Entonces Laura Lo que se denota Es que solo el veintitrés Veinticuatro Veinticinco por ciento De los viajes Son los que tienen Congestionada La ciudad Los que generan La contaminación Que nos generan Mil dificultades Y es ahí Donde uno tiene que decir O se administra Para un número reducido O se administra Para toda la población Los ciudadanos Y los actores De las vías Empiezan a decir Es que no las estrechan Cuando las deberían Es ampliar Y nuevamente Se abre el debate Son malas personas Que utilizan Transporte público Son las malas personas Las que caminan Y utilizan La bicicleta En ese sentido Tenemos que administrar Es más para este sector De la población Pero lo claro Es que tenemos Instrumentos de planificación Como es el plan Maestro de movilidad Y donde la ruta Debe estar asociada En pensar Que la columna vertebral De la movilidad Del Valle de Borrá Debe ser el transporte público En ese mismo sentido Buscar otras alternativas Como es la movilidad Activa El uso de la bicicleta Caminar y demás ¿Qué es ese plan De movilidad Que nosotros tenemos? Un plan es Una forma De programarse A través del tiempo Teniendo en mente Unos objetivos Desde el punto de vista De transporte Y a lo largo De ese tiempo Realizar una serie De actividades Usos de recursos Para alcanzar Esos objetivos De movilidad El programa De movilidad Sostenible Del Valle de Borrá Incorpora un criterio Bastante interesante El de la sostenibilidad Que tiene Tres apoyos importantes El primero Ellos Es la protección Medioambiental La segunda Es el desarrollo Económico Y el tercero Es la equidad social Entonces adicionalmente A ese ejercicio De planificación Se está incorporando Estos tres criterios ¿Cómo lo estamos Incorporando Director? Hemos avanzado Con pasos exitosos ¿Todavía representa Un reto para la ciudadanía Entender la importancia Del peatón Y de los demás Actores viales? Laura, lo primero Que se hizo Es la construcción De la política Pública Posterior La aprobación Donde los alcaldes Deciden ser Parte de su capacidad Institucional Para que se construya Una norma De superior jerarquía Respecto a los acuerdos Municipales Hoy es un acuerdo Metropolitano Que obliga A los 10 municipios Del Valle de Aburrá Que se debe tener Como elemento esencial Para la planificación Del territorio Indistintamente De llegada De otros instrumentos De planeación Y de los mismos POT De los municipios Pero acá lo claro Es que empezamos A reconocer Actores Que han sido desconocidos Históricamente Como son los peatones Como son los clistas Como es empezar A hablar también Del transporte De carga Como elemento esencial Del Valle de Aburrá Y como parte De la competitividad De los automotores De la promoción Del transporte público De la columna vertebral Lo claro es que En el mundo Se sigue promoviendo El transporte público Precisamente Como métodos Más alternativos Donde son más eficientes Más limpios Y donde el Valle de Aburrá Tiene que ser conscientes Pero esto es un tema De la institucionalidad Del sector privado De la academia Y de los mismos ciudadanos Donde todos Tenemos que trabajar Y aportar Para garantizar Esa vía de desarrollo Director Víctor Para finalizar Los beneficios A la hora De ser peatón Además Del deporte Del ejercicio De la salud Que estoy ganando También hay algunos sectores Que se ven beneficiados Cuando tenemos peatones En la vida Por ejemplo El comercio Los restaurantes Históricamente Por donde circula Hoy el tranvía No era peatonal Era un espacio Donde era destinado Para los automotores Y en su momento Se tuvo todas las resistencias Para que ello se lograra Hoy circula Por ahí un sistema De transporte masivo Que es el tranvía Pero a la par Se convirtió En lugar De caminabilidad Donde el gran ganador Fueron los ciudadanos Y la generación De economía En este sector Del Valle de Aburrá Al fin de cuentas Todos somos peatonales Es el modo De transporte natural El modo De transporte peatonal Es el mayoritario Es el que La gran cantidad De la gente utiliza Y por eso Requiere todo El respaldo Para ese Para ese Para que siga Haciendo de eso Hay unas características Particulares Del modo de transporte Peatonal Que lo hace También Llamar la atención O requerir Toda la ayuda Es la Vulnerabilidad Que tiene eso ¿Sí? La posibilidad De desplazarnos A todas partes Entonces Es muy flexible Y eso Puede reemplazar A cualquier modo De transporte Que no puede hacer Tiene unas características Que no tiene otro Modo de transporte Nosotros debemos Hacer una pequeña pausa Pero quédense con nosotros Que ya regresamos Hablando de este maravilloso Tema de la peatonabilidad Y también de la transformación Que están teniendo Los territorios En pro de una movilidad Sostenible Ya regresamos Obras desarrolladas En el Valle de Aburrá Que promueven Movilidad de peatones Usuarios de bicicletas Equipamientos más caminables Parque Lleras Barrio Poblado Inversión 10 mil millones de pesos 100% del área metropolitana Estás viendo Área Sostenible Información sobre tarifas De servicios públicos Transición energética Movilidad sostenible Economía circular Hidroituango Y todo lo relacionado Con servicios públicos Domiciliarios Lo encontrarás En CPM Conectados por el mundo Hola Mi nombre es Mauricio Pérez Y esta es mi mamá Yolanda Sánchez Te amo mamá Gracias por ser esa gran mujer Que todos los días Me da la fuerza Para levantarme Y luchar día a día Te amo Subir palmas Muy bueno Para la edad mía Que tengo 77 años Es muy bueno De bello A la sed nacional El deporte es algo muy lindo Y estas rutas de Antioquia Son espectaculares Los paisajes Estos lugares son hermosos Para divisar en bicicleta Y no se los puedo no perder Estás viendo Área Sostenible Obras desarrolladas en el Valle de Aburrá Que promueven movilidad de peatones Usuarios de bicicletas Y equipamientos más caminables Calle de la Buena Mesa Envigado Renovación de 2.350 metros cuadrados De espacio público Inversión 2.437 millones Aporte área 1.500 millones de pesos El urbanismo táctico Son las estrategias Que se desarrollan En el espacio público Que buscan promover La movilidad sostenible Y entregarle de nuevo El protagonismo al peatón Son estrategias Que se desarrollan De forma rápida Y a bajo costo Conozcamos algunas De estas experiencias En el municipio de La Estrella Al sur del Valle de Aburrá Nosotros tenemos que ver Que el vehículo Tampoco es que sea un enemigo Siempre va a tener que ser Necesario Para ciertas condiciones Lo que estamos tratando De hacer Es la redistribución Equitativa De los espacios Se pueden hacer Con urbanismos tácticos Con pedagogía Para que se puedan Entonces Empezar a emplazar Todos estos proyectos De ciclocaminabilidad El urbanismo táctico Yo lo defino De una manera Y es Son pequeñas acciones Para grandes transformaciones Indudablemente Se ha convertido En una estrategia Del urbanismo De la arquitectura Para convertir la calle En un laboratorio Que nos permite A partir de acciones Ágiles Inmediatas A partir de alta calidad A partir de equipos Interdisciplinarios De movilidad Sociología Arquitectura Administración pública Y ciudadanos Recuperar el espacio Que el peatón Ha perdido en el tiempo Estamos en el municipio De La Estrella Al sur del Valle de Aburrá Somos un municipio De 70 mil habitantes En el cual estamos Trabajando fuertemente En un proyecto Que se llama El sistema de espacio público Para la biociudad CEPBIO Un municipio Que viene siendo referente En nuestro contexto Del área metropolitana Y a nivel local Y nacional Por tomar decisiones En pro del peatón Es un laboratorio Que venimos aplicando A través de Urbanismo Táctico Donde a partir de acciones Pedagógicas Escalables Ágiles Y hechas con la comunidad Venimos tomándonos Los espacios Para el peatón De una manera Participativa Y de co-creación Y la pandemia Nos obliga a pensar Diferente la ciudad Primero necesitábamos Distanciamientos En las personas Era restringido Los aforos El comercio Estaba totalmente Deteriorado Entonces A partir de todo eso Empezamos a impactar Como primera medida La movilidad peatonal Sobre la calle Donde invertimos La pirámide de movilidad Pusimos al peatón primero Y a esa seguridad O esa bioseguridad También en la vía De eso nos han salido Unos proyectos De urbanismo táctico Maravillosos Que nos han dado Pues como Un reconocimiento internacional Tenemos Construidos en este momento Intervenidos Cuatro pasos seguros Tenemos una pasarela Peatonal Y a la par De esas intervenciones De movilidad Tuvimos intervenciones Enfocadas En la reactivación económica Toda esta intervención De urbanismo táctico Vino casi a la par De intervenciones De arte urbano En este corredor Justamente tenemos Más o menos 500 metros cuadrados De arte urbano En varios puntos estratégicos Sobre la carrera 60 Que es como el eje Comercial más fuerte Del municipio Y este arte urbano Entonces también Llegaba en buena hora Con La gente va a salir De nuevo De ese encierro De sus casas A ver otra perspectiva De ciudad Siempre estas acciones Buscan algo fundamental Esa es la generación De confianza Entre las acciones Que tiene en este caso El Estado Y los ciudadanos Hay ciudadanos receptivos Y hay equipos técnicos Que se encargan De ser plataforma Para que esas políticas Buenas Con buena visión Y los ciudadanos Con ideales claros Se junten Pues logran proyectos Como estos Ya también El conductor Del vehículo Empieza a bajar Las velocidades Al ver que hay Una intervención De color tan fuerte Es inmediato El cambio De las dinámicas De velocidad Y pues los indicadores No lo han Pues como manifestado Tenemos reducciones De accidentalidad Bastante marcadas Entonces Estamos muy contentos De haber Digamos Dado los primeros Finitos De la transformación De la movilidad En el municipio Siempre estamos Exigiéndole A los gobiernos A las alcaldías Que hagan transformaciones Y que hagan obras Pero nosotros Como ciudadanos Que estamos haciendo Para que tengamos Una ciudad Más caminable Eso pasa Desde el momento En que yo circulo Por la calle A alta velocidad Y no cumplo Las velocidades Que están normadas Que tienen la normativa Cuando no paro En la cebra Y veo el paso Para el peatón Cuando dejo Mi carro mal parqueado Todas esas acciones Van en deterioro De tener ciudades caminables Entonces también Es un llamado A el cambio De hábitos propios Área metropolitana Del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Y continuamos En Área Sostenible Sus preguntas Y sus comentarios Son muy importantes Para nosotros Por eso las redes sociales Están habilitadas Para que ustedes Nos cuenten Y nos pregunten Arroba Área Metropol Con el numeral Área Sostenible Podemos estar entonces En contacto Director Víctor Veíamos y hablábamos Sobre la movilidad activa Pero también Sobre el urbanismo táctico ¿A qué hace referencia Ese concepto Urbanismo táctico Director? Lo que uno podría señalar A grandes rasgos Es hacer pequeñas intervenciones Dentro de la infraestructura existente Y que cambien las dinámicas Del territorio Un ejemplo Hoy existe La malla vial O existe en las calles Y encontrarse En un lugar Donde definitivamente No se cuente O con un andén Con materiales Con materiales Y demás Que garantizan Una dinámica diferente A la que habitualmente Se tenía en el territorio Esos laboratorios En el área metropolitana ¿Qué tanto efecto Han traído Para la movilidad De los ciudadanos? Son ejercicios De punto de vista de movilidad Pero los otros Que generan esas preguntas Y que nos gustaría Entender Para dónde nos lleva De punto de vista de movilidad Y de seguridad Cuando hablamos De tendencias En el mundo De peatonalización Los televidentes Se pueden preguntar Bueno, pero ¿Qué tendencias hay? O sea, ser un peatón Siempre uno va a ser un peatón No hay otras formas Diferentes De movilizarnos Bajo este sentido ¿A qué hacemos referencia Cuando hablamos de tendencias? Director Lo que se busca Es cada vez Hacer menos uso Del automotor Y hace parte Por ejemplo Si uno mira Europa Puede pensar Puede pensar En Holanda Holanda siempre Se ha vendido La idea De ser Una ciudad O Anster Una ciudad Para los ciclistas Pero también Se piensa En hablar De un territorio Donde todo quede A 15 minutos Que se encuentre Todos los servicios De manera muy cercana Que definitivamente Encontremos el comercio La salud La educación Nuestro trabajo Y demás Que la movilización En materia De desplazamiento Pueda ser cercana Que sea mínima Porque definitivamente Los automotores En nuestro caso Nacional Hoy representa Más de 6 puntos En el producto interno Bruto Con todas sus externalidades Pero en términos Ambientales Genera contaminación Genera miles De dificultades Y es hacia donde Tenemos que avanzar En buscar un equilibrio Entre lo económico Lo ambiental Definitivamente Y definitivamente En razón De mejorar condiciones De vida De los habitantes Para que no pierdan Tiempo En congestión Y que puedan ser Otras destinadas Para el disfrute De sus ciudadanos En razón De las condiciones Ambientales Para que los territorios Y hay que pensar Y hay que pensar En todas las características De los distintos Modos de transporte Para satisfacer Las necesidades De desplazamiento Que tienen todos Los humanos En una ciudad Entonces El reto Es grandísimo Es muy complejo Porque hay que considerar Distintos intereses Distintos criterios Algunos de ellos En oposición Doy el ejemplo De la movilidad Y de la seguridad Usualmente La seguridad Está en contra De la movilidad Un ejemplo Puede ser El de las motos Las motos Generan una movilidad Muy grande Pero una inseguridad También Muy grande Entonces El reto Se vuelve Más complejo Qué decisión Y cómo tomar Esas decisiones Involucra la participación De muchas personas De muchos conocimientos Y recursos Para tomar La mejor decisión Para las condiciones En la ciudad Que estemos trabajando Cuando hablamos Del peatón También es importante Hablar de la responsabilidad Que tiene el peatón Director Porque es un tema También de corresponsabilidad Los demás actores viales Necesitan respetar Al peatón Pero cuáles son Esas obligaciones Que tiene el peatón En la vía Laura yo lo resumiría De manera muy práctica Y puntual El código nacional De tránsito No solo es Para los automotores Es para todos Los actores En la vía Precisamente Estábamos hablando Que el año pasado En el año pasado Habían muerto Más de Mil seiscientas Siete personas En accidentes De tránsito Y a lo mejor Muchas fueron Producto de colisiones Como muchas También habrán sido Producto De esa irresponsabilidad O falta de cuidado De algunos peatones Al no utilizar Propiamente Las hebras En no respetar En no respetar Los semáforos En no respetar Las normas De tránsito La responsabilidad Es de todos No solo De unos cuantos ¿Por qué promover La mezcla De usos de transporte Contribuye a la disminución De viajes La mejor forma Para poder Desplazarse Es utilizar Cada modo de transporte Según su vocación Según sus Competencias Según sus capacidades Y para ello Se requiere Entonces El modo de transporte La intermodalidad Entre los modos De transporte Aprovechar de cada uno Lo mejor ¿Sí? Un ejemplo Muy pequeño El transporte peatonal Es accesible A todo mundo Todos somos peatones Pero hay unas limitaciones De distancia Y de velocidad Para recorrer Y de carga Inclusive Entonces se requerirá Si se quiere hacer Un transporte de carga Un complemento Entre el transporte peatonal Y otro vehículo Que permita esa carga Y así con todas Las actividades Que realizan las personas En una ciudad La complementación Entre ellos Es lo mejor Pero también hay que hacerlo Con ciertos criterios Para optimizar El uso de cada uno Sin darle A uno Mayor prioridad Que a los demás Hay que buscar Esa mezcla Adecuada Entre cada uno De los componentes Para que En conjunto Satisfaga La necesidad De desplazamiento De todas las personas Satisfaciendo Por ejemplo Restricciones De económicas Ambientales De salud De seguridad Por ejemplo Director En el área Metropolitana Del Valle de Aburrá Ya tenemos Muchas formas De transporte Sostenibles Que podemos mezclar Para ahorrarnos Esos viajes Ayudar al medio ambiente Y también Para ayudar al bolsillo Como ciudadano Como ciudadano Como director Siempre vamos a promover La movilidad activa En especial El uso De la bicicleta Como parte De la transformación De las dinámicas De nuestro Valle de Aburrá Pero la principal Premisa Que tenemos Desde el ejercicio De la planificación Y de los instrumentos Con los que hoy contamos Es el plan maestro De movilidad Allí establecimos Que la columna vertebral Debe ser El transporte público Es decir Todos tenemos La posibilidad Y estamos dentro De ese espacio Porque pueden aparecer Los críticos En señalar El director Solo piensa En el uso De la bicicleta Y no Promovemos El uso De la bicicleta Pero definitivamente Los esfuerzos Están centrados En la promoción De la columna vertebral De la movilidad Que es el transporte público Y precisamente Son esfuerzos Que tiene Medellín La línea S Que es el diseño Que esta administración No lo va a poder consolidar O dejan los diseños Pero serán futuras administraciones Que lo garantizará Una línea subterránea Que nazca En el municipio De Sabaneta Y llegue hasta El municipio De Bello Pero también El metro De la 80 Son parte De esas transformaciones Y es precisamente En esa vía Todos Todos podemos andar En el transporte público En bicicleta Hay personas Que definitivamente No lo pueden hacer Pero la solución Es el transporte público ¿Cuál es ese papel En temas de movilidad Que tiene el peatón Y cuál ha sido Su evolución En el espacio público En áreas sostenibles En los contados El actor urbano Más amenazado Es el peatón Le han quitado el andén Se lo entregaron Al viciusuario Tiene que competir Contra los vendedores informales Que se toman Lo que le queda En uno o en otro lado Tiene que competir Con el estacionamiento de carro Pese a los planteamientos Que se ha hecho Y las buenas intenciones De invertir La pirámide de movilidad Lo cierto es que No ocupa un lugar preponderante El 1% Es la bicicleta El 4% Son los taxis El 5% Es el peatón El 10% Son los carros El 21% Son las motos El 28% Es el metro Y el sistema integrado Y el 29% Es el transporte Tradicional Pero lo grave El asunto De esa pirámide Es que el 31% Lo ocupan Las motos Y los autos Es decir El vehículo individual Se han mostrado Dos grandes modelos De ciudades El modelo Norteamericano Que es el de la ciudad Dispersa Cada vez Mucho más lejos Por lo cual Es una ciudad Del automóvil El otro modelo Que se habla Es de la ciudad compacta Tipo ciudad europea Que de alguna manera Nosotros heredamos Desde la época De la colonia Con esa ciudad Alrededor de la plaza Pero nosotros Hemos pasado De esa ciudad Más o menos compacta A una ciudad dispersa Nos extendemos Cada vez más Y que vamos Al valle de San Nicolás Y a San Jerónimo A través de los túneles Y vamos expandiendo más La ciudad Afectando Las condiciones Ambientales No podemos pensar Que se debe Satisfacer Las necesidades Del vehículo Particular Y el vehículo Privado Por encima Del peatón El automóvil Debe dar el paso Al transporte colectivo O aún A la bicicleta Pero no podemos pensar Que todo el mundo Puede ir A un lugar En un automóvil Que son mil kilos De acero Quitándole un espacio Vital a la ciudad Que es el espacio De la civilidad Civilidad Es construir ciudad A partir del ciudadano Una ciudad compacta Caminable Con disposición De servicios Inmediatos A las áreas residenciales Con infraestructuras Adecuadas Debería Y se plantea Como la ciudad ideal Se habla De la ciudad De proximidad Que es la ciudad Caminable Entre 15 Y 30 minutos Que permite Que un habitante Tenga en ese radio De acción Toda la infraestructura Y los servicios Que requiere Y que lo pueda hacer Caminando Los centros De las ciudades Se están volviendo Centros esencialmente Peatonales Esencialmente Centros de vida Ciudadana Y por ende Centros de democracia Día a día El peatón No solamente Gana más espacio Exige más espacio Sino que las Municipalidades Entienden esta Tendencia Y entiende Que inclusive La seguridad De la ciudad Se logra Es cuando hay Una intensa Actividad peatonal Una actividad Donde la gente Se controla A sí mismo Se lee Se disfruta A sí mismo Hay diferentes Tipos de peatón Depende del género De la edad Si son niños Adultos mayores O con discapacidad Y por lo cual Debe ser Un espacio público Amable Con él Cuando la gente Encuentra Que en la ciudad Se le ofrecen Las condiciones De confort De seguridad Para caminar La gente Siempre opta Por caminar Entender Que una ciudad Para todos Exige la posibilidad De andenes Caminables Seguros Con buenos acabados Con buena señalización Y en horas nocturnas Y en horas nocturnas Con una buena iluminación Que nos permita Vincular prácticamente La noche al día Que donde hay A mayor peatonalidad Mejores condiciones De salud De la población Porque se reduce Por ejemplo La diabetes O la obesidad En términos económicos Mayor productividad Que genera Economías urbanas Y que son fundamentales Dependiendo Obviamente De la peatonalización De las condiciones De la peatonalización Mejora las condiciones De seguridad Hay menos contaminación Y entonces Eso va a reducir La contaminación De la ciudad Cada paso En la ciudad Comienza Y termina En un andén El ciclista El usuario Del transporte público Del vehículo particular Finalmente Terminan Con una caminada Y esa caminada Es lo que nos permite Realmente Disfrutar La ciudad Las ciudades Son sus calles Son los lugares Donde Discurre La actividad humana En los andenes Todos somos iguales Área Metropolitana Del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Obras desarrolladas En el Valle de Aburrá Que promueven Movilidad de peatones Usuarios de bicicletas Y equipamientos Más caminables Corredor Metropolitano Itagüí Mejoramiento De 12.000 metros cuadrados De espacio público Inversión 28.000 millones De pesos Estás viendo Área Sostenible Hola Mi nombre es Sara Londoñiguita Y esta es mi mamá Araceli Te amo mamá Porque Has estado conmigo En los momentos Más difíciles Y nunca me has dejado rendir Siempre me has apoyado Me has ayudado A salir adelante Y cuando sea grande Y cuando sea grande Quiero ser como tú Te amo mucho Después de entrevistar a más de 40 personajes Tan diversos como nuestras regiones Nuestros colores y nuestros sabores Son nuestros comediantes Porque somos una verdadera república de comedia Desde el cielo Viernes 9 y 30 de la noche Vamos a hacer aquí un verso De una forma notoria Cantante Trovador Campeón nacional de ajedrez Director artístico Y gestor cultural Responda pa' que celebre Si todavía en la casa Usted arma Él es David Gómez Y todos los jueves A las 10 de la noche Tiene una cita contigo Para que Hagamos un show Yo no armo el pesebre Porque yo no vivo en el pesebre Una forma diferente De hablar con tus artistas favoritos Estás viendo Área Sostenible Obras desarrolladas en el Valle de Aburrá Que promueven movilidad de peatones Usuarios de bicicletas Y equipamientos más caminables Ciclorrutas calle 14 y carrera 76 Medellín, barrio Belén 1.100 metros de ciclorrutas en la ciudad Inversión 3.045 millones de pesos El área metropolitana del Valle de Aburrá Cuenta con un plan maestro de movilidad Que busca generar un espacio seguro Incluyente y amigable Con la movilidad activa En Área Sostenible Les mostramos algunos ejemplos De las obras que se han desarrollado En el espacio público Que han permitido mayor peatonalización Si tenemos una infraestructura cómoda Atractiva y segura Estamos convencidos De que las personas van a empezar A buscar otras alternativas Para desplazarse Nosotros desde el área metropolitana Tratamos de que todos los proyectos De infraestructura vial Inclusive de equipamientos públicos Contengan algo de cicloinfraestructura Que conecte lo que tenemos por ahí cerca También le apuntamos a proyectos De conectividad general Por ejemplo Lo que tiene que ver Y el proyecto que se promueve De cicloinfraestructura norte-sur Es un proyecto que está pensado Para que logremos conectar Desde el sur del área metropolitana Hasta el norte Es conectar con Bello Y si llegamos a Bello Conectarnos con la cicloinfraestructura Que tiene la autopista norte O sea, conectamos hasta Barbosa Con el sur ya estamos conectando Hasta Sabaneta Y después de Sabaneta Cruzamos por Ayurá Que es el proyecto nuevo Y conectamos con Itagüí Y tenemos un proyecto De cicloinfraestructura Con el municipio de La Estrella y Caldas O sea, ir conectando Nos encontramos en la ciclorruta De la carrera 76 Una ciclorruta recientemente inaugurada Que fue temporal durante la pandemia Y ya, dado el buen resultado La hicimos de una manera permanente Esa ciclorruta es muy importante Nos comunica las comunas de Belén y Laureles Dos sectores residenciales Y con mucho flujo ciclista Creamos también una nueva red De senderos peatonales y de andenes Mejorando los existentes Y construyendo unos nuevos Donde se puede dar una continuidad En la accesibilidad para todas las personas En todos los proyectos de infraestructura Que nosotros estamos desarrollando Tenemos temas de movilidad activa Por ejemplo, en el intercambio vial de la Yurá Que es un puente vehicular Pero por primera vez Se hizo un puente exclusivo para bicicletas Comunica al municipio de Itagüí Con el municipio de Envigado De un paso seguro, amplio Y con todas las características Para que se puedan circular También está una red de ciclorrutas En este puente Que se va a comunicar Con la ciclorruta norte-sur a futuro Aparte, tenemos todos los andenes amplios Con todas las garantías de accesibilidad Y comodidad para que lo puedan disfrutar Todas las personas Sin importar la condición Que tengan para desplazarse Tenemos, digamos, el centro administrativo Municipal de Caldas Hoy la plaza de mercado Se puede conectar por toda la plaza principal Del nuevo centro administrativo Eso es un parque los domingos Lo que tenemos hoy, digamos Con uno de los proyectos que vamos a iniciar Que es el parque de artes y oficios En Bello, por ejemplo Es un tema ganador de espacio público Pero en los temas de conectividad Estás conectado con el metro Hay dos proyectos de patronalización Muy importantes en este momento Que están en ejecución Que son La calle de la Buena Mesa en Envigado Y el parque Lleras en Medellín Es incrementar el espacio público Y apropiarse de las calles De una manera más incluyente para todos Es una apuesta que se está haciendo Con los comerciantes Es devolverle el espacio público Que está ocupado por vehículos a la gente También va muy enfocado En el impacto que se tuvo En temas de comercio De afectaciones por pandemia Si nosotros recuperamos espacios Y si nosotros reactivamos esos espacios Volviéndolos peatonales Pues vamos a mejorar lo del comercio Es más fácil que si la gente va caminando Pare, se compre un café Ve a una camisa Compre un collar Pare a comprar cositas Siempre ha existido un poquito De temor de los comerciantes Que si no es en carro La gente no va a llegar Pero con estas pruebas piloto Se demostró que inclusive Mejoraron muchísimo Sus ventas Y la apropiación de los negocios A la gente poder utilizar Y poderse desplazar De una manera libre Y llegar caminando Hasta sus negocios Estamos ubicados En la calle de La Buena Mesa Es un sector donde hay Muchos restaurantes Muchos restaurantes Mucha zona comercial Donde congregamos Varias gastronomías Atendiendo pues las necesidades De nuestros clientes Estamos haciendo una obra Es un paso peatonal Para que quede más cómodo A la hora de que los usuarios Vengan a disfrutar De los restaurantes Yo como comerciante Al principio Me sentí un poco reacia A este proyecto Sin embargo Ya conociendo Las tendencias mundiales Globales Que la gente anda En bicicleta Anda a pie Es mucho más rico Llegar a un boulevard Donde puedas mirar Diferentes ofertas En este caso Gastronómicos Y puedas elegir Comprar aquí Comprar allá Comprar acá Y sentarte con tu familia Con tu pareja O con tus amigos En un boulevard Que van a disponer Súper bonito Y disfrutar Y no tenerse uno Que al meter O ingresar a un restaurante Y solamente una oferta Sino poder compartir Toda esta cuadra Que es una cuadra principal Que baja hacia la avenida Las Vegas Ya queda totalmente peatonal Incluso va a ser mucho mejor Porque nos mostraron Que van a haber sillas Y partes pues Donde la gente se pueda sentar Charlar Conversar Van a sembrar árboles Bueno Va a ser algo muy bonito Entonces tenemos un proceso Que se piensa a largo plazo Y es de la articulación De todos los municipios De momento Lo que estamos haciendo Es en cada cabecera urbana En cada núcleo central De cada municipio Hacer proyectos De cicloinfraestructura Y de caminabilidad La idea de nosotros Es ir tejiendo Una red grande Que en un momento Se pueda uno Comunicar Entre los 10 municipios Del Valle de Aburrá De una manera segura Por ya sea en bicicleta O caminando Área metropolitana Del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Bueno director Hemos hablado De urbanismo táctico De movilidad activa De los peatones Pero ha llegado El momento De conocer Cuáles son esas obras Que se están desarrollando En Medellín Y en el área metropolitana Que hacen más fácil Esa movilidad activa Y social Por eso estamos Con Natalia Urrego Ella es la secretaria De infraestructura De Medellín Nos va a contar También sobre esas obras Realmente Desde Medellín Y con el apoyo Del área metropolitana Son muchas las obras Que tenemos para contar Que van en total sintonía Con este tema De que a propósito De nuestro plan de desarrollo Tenemos una línea estratégica Que es la línea de cociudad Y dentro de ellos Un programa que se llama Medellín caminable Y pedaleable Entonces tenemos obras Tan importantes Que hemos sacado adelante Con el apoyo Del área metropolitana Como la conexión vial De Carabobo Norte Que es no ampliar La sección vehicular Si no por el contrario Mantener los carriles existentes Y lo que vamos a generar Son vías peatonales Es decir Vamos a generar andenes Vamos a generar Nuevo espacio público Nuevas siembras En un sector Que donde vayamos hoy Pues realmente Los peatones compiten Con los vehículos Y que pues es una lucha Muy desigual Y pues como no hablar Del Parque Lleras Que es un referente Pues de ciudad De espacio público El Parque Lleras Como estaba antes Pues tenía una cantidad De escalas De recovecos En la zona verde Pues en la zona central Entonces por eso Tan importante Esta renovación Que estamos haciendo Tendremos entonces Todo a nivel Se manejarán Unas pendientes Que son adecuadas Y que cumplen Con el manual Del espacio público Para que sea un parque Accesible para todos Pero que también En el día Nos podamos ir en familia O pues digamos Todos estemos invitados A ir a comernos un helado A tomarnos un café A leer un libro Vamos a tener también Teatrino Es decir pues que Vamos a tratar De confluir Hay muchas cosas La obra digamos Es la excusa Pero viene detrás Toda la oferta institucional Desde la Secretaría De Seguridad Desde la Secretaría De Inclusión La Secretaría De No Violencia Desarrollo Económico Con todo el tema Turístico Y de Gastronomía Para que nos apropiemos Nuevamente del parque Le volvamos a dar Ese resignificado Y esto es posible Gracias a la área Metropolitana Que tiene una inversión Allí de más de 10 mil millones de pesos Y que también Se suma No solo al parque Sino también A una intervención De andenes Para que realmente Sea una obra Digamos integral Y hemos hablado Del norte Hemos hablado del sur Y nos devolvemos Para el norte Porque al alcalde De Medellín Pues en nuestro plan De desarrollo Hemos enfocado Mucho en ese territorio Porque allí es donde Tenemos las brechas Sociales más altas Ahí tenemos un proyecto De los amores Que son los parques Del tricentenario Que esperamos Este mes Finalizando Iniciar obras Son cinco parques En una zona Donde realmente No teníamos Como esa conectividad Y lo que vamos a hacer Es eso Generar unas intervenciones Livianas Muy bonitas Espacio público Donde los habitantes Del tricentenario Puedan realmente Disfrutar de un espacio Público De calidad Y buscando esas garantías De accesibilidad universal Laura, hay un dato Que es preocupante La Organización Mundial De la Salud Estableció que se requiere Entre 12 y 15 metros cuadrados Por habitante De espacio público verde En el Valle de Aburrá No Medellín Valle de Aburrá Tenemos 4.5 metros cuadrados Es decir Estamos deficitarios Estamos mal Pero ha sido una apuesta Del señor alcalde En avanzar en una ecocidad En volverla más verde En volverla más peatonal La recuperación Del parque Lleras Que hay que decirlo El alcalde Daniel Ha tenido un compromiso Con los comerciantes Y con una deuda histórica Que han tenido Todos los alcaldes De Medellín Con este sector económico De la ciudad También la cicloruta Que se va a tener Sobre la avenida Las Vegas Para lograr conectar Entre la Universidad Y la frontera Con el municipio De Envigado El desarrollo Y el proyecto Que se viene evolucionando Para poder construir Una verdadera ciclorruta Que sería La ciclorruta Norte-sur Todas las obras Que ustedes nos están mencionando No solamente traen beneficios Para el medio ambiente Para los peatones Sino también para el sector comercio Estos también logran beneficiarse Cuando el peatón Deja su carro Y decide caminar Y poder apreciar Mucho más Lo que tiene alrededor Entonces son muchos Los sectores y los gremios Que también se benefician De lograr una movilidad sostenible Por ejemplo Un referente de ciudad Que tenemos Que va mucho De la mano De todo lo que hemos hablado En el programa Es como no hablar De los PUD De los proyectos urbanos Integrales El más mencionado El más visitado Que es el de la 13 Quien no va al Grafitur Quien no se monta En unas escaleras eléctricas Quien no se sueña Caminando por ese Viaducto Medialadera Que es lo que llamamos El Grafitur Entonces recibimos Administración Con una obra en ejecución Pero esta administración Ya con todo su sello Con el apellido De la Medellín Futuro Y esa línea De Eco-Ciudad Ya estamos listos Para este viernes Contarle a la comunidad De San Javier Que vamos a iniciar Ya las obras Del siguiente tramo De Viaducto Medialadera Entonces Cada administración Hace un pedacito Nosotros no somos Indiferente a eso Seguimos con los Puy Seguimos con todo Este tema De las obras Del área metropolitana También de transformación De parques Porque cuando hablamos De peatones No solamente nos debemos Restringir a hablar De vías peatonales O de andenes Sino que eso tiene que ser Algo transversal En todas las obras Que hagamos Entonces Si estamos haciendo un parque Cómo buscar que el parque Sea accesible Ahorita también Con FOMBALMED Que son las obras De valorización Tener muy presente También entonces Todas esas actividades Con MetroPlus En la 12 Sur Con la de todas las obras Que estamos haciendo Y por supuesto De la mano Del área metropolitana No solo lo que significa O representa En términos de infraestructura Es toda la oferta Institucional Es que Tras de la llegada A un parque O la transformación De un parque Aparece la luminaria Es decir Mayor seguridad Aparece desarrollo económico Para buscar Posibilidades De que pequeños empresarios Del sector Puedan estar ahí Aparece el tema De mujeres Equidad Aparece toda La oferta institucional No solo una transformación En términos de infraestructura Sino una transformación En lo que representa Las condiciones De vida de los habitantes Y la competitividad Del mismo territorio Director, secretaria Se nos acabó el tiempo Como siempre Director El tiempo es corto Para todos los temas Que tenemos que hablar Son muchos ejemplos Que se los iremos contando En estos programas De área sostenible A ustedes Gracias por acompañarnos Nos vemos el próximo martes A las 8 de la noche Pero recuerden Que la repetición De nuestro programa Son los domingos A las 5 de la tarde Gracias por acompañarnos Feliz noche para todos Área metropolitana Del Valle de Aburrá Futuro sostenible